Música Como tengo las cosas que reclamar Me obligaste a que te vayas de vacación Me dejé en mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como alguna vaga y más Por tu rumpa y perdimiento de alegría Y haya salida no me quedó a acostumbrar Música A veces lloro porque me caden las ruedas Especialmente cuando me acuerdo de ti Me amanece y no te miran las ruedas Y los suretes nunca vivían para mí Música Una redona y dos camillas me acompañan Mi casa nueva voy de tu casa de mar Y hay un letrero de color en la minera Una cualquiera está yo a tu lugar Música 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 Música